... Reconocido a nivel mundial por ser único y asombroso, la belleza del desierto florido de la región de Atacama es tan grande como su fragilidad. Por eso este episodio causó indignación. Un equipo de profesionales captó el momento exacto en que una camioneta atravesó sin ningún respeto un manto de añeñucas amarillas ubicado en la zona costera. Iban manejando una pareja, una mujer y pasamos por entremedio de las añeñucas amarillas, así como si nada, no pierden ahí. Y siguieron, siguieron, siguieron manejando aproximadamente un kilómetro. La verdad que para nosotros fue algo realmente impresionante. Ya el daño de un vehículo 4x4 en un periodo sin floración es grave. Con floración es más grave aún porque están todas las especies que ya se activaron, tanto las vegetales como las animales. Insectos, gran variedad de insectos que justamente ahora están haciendo los trabajos de polinización. En los próximos años es muy probable que esa huella quede por mucho, mucho tiempo y no vuelvan a crecer ahí otras especies. La pareja que iba a bordo bajó a tomarse fotos, registros que podrían costarle más que las críticas. Autoridades locales y regionales denunciaron el hecho en distintos organismos, entre ellos en la Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI. Desde el gobierno regional de Atacama anunciaron que también hay una línea administrativa, debido a que uno de los involucrados estaría vinculado al servicio público. Vamos a iniciar el procedimiento disciplinario respectivo que arrojará resultados a partir de los antecedentes que se vayan conociendo también de manera muy responsable. La información que nosotros le hemos entregado a la Policía de Investigaciones es para que se investigue en pleno quiénes son los responsables, porque creemos que se tiene que respetar lo que hoy día estamos promocionando y tratando de inculcar hacia una comunidad que sea responsable frente a este evento. Ha sido identificada inclusive la persona que conducía el vehículo, los cuales van a ser infraccionados en la aplicación de nuestra ordenanza del desierto florido que se encuentra vigente. Aunque parezca insólito, no es un hecho aislado. El año 2017, más de 10 avionetas aterrizaron en pleno desierto florido. La Dirección General de Aeronáutica Civil suspendió la licencia de los pilotos por dos meses y sancionó a uno de ellos a pagar una multa de 4 millones de pesos. Hoy no tenemos una ley que proteja el desierto florido. Se necesita un trabajo legislativo, un proyecto de ley para proteger este patrimonio que es de todos los chilenos y de la humanidad. Al consultar con la empresa dueña de la camioneta, señalaron que esperará lo que determine la justicia para analizar si se referirán al tema. Hasta 500 mil pesos llegan las multas por destruir o poner en riesgo el desierto florido, de acuerdo a ordenanzas municipales indefinidas en cada comuna. Pero más allá de las sanciones, buscan que la comunidad tome conciencia y cuide este regalo de la naturaleza.